Hola mis fragantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti y bueno, soy una apasionada del mundo del perfume. Por el día de hoy vamos a dar inicio a esta nueva sección que ya les había comentado en donde ustedes me mandan sus preguntas y yo se las contesto en video. En esta edición estoy eligiendo la pregunta que más likes tuvo en el post que les creé aquí mismo en YouTube y les cuento que la pregunta que fue seleccionada para este video es la siguiente ¿Cuáles serán los perfumes de primavera-verano con mayor fijación, duración? Esta pregunta la hace Ana Patricia Rodríguez y fue la que tuvo más likes así que bueno, esa pregunta es a la que vamos a contestar el día de hoy así que si quieren saber qué perfumes son esos, sigan viendo Así que bueno, el día de hoy me di a la tarea de buscar en mi colección aquellas fragancias que a pesar de ser fragancias para temporadas de primavera-verano y ser un poquito más ligeras, no ser cargadas ni pesadas, pues tengan una buena fijación Ahora, aquí es importante resaltar una cosa no podemos pedir que una fragancia nos aporte esa sensación de frescura esa sensación primaveral o de sentirnos más limpias y pedir al mismo tiempo que tengan una proyección bestial o una proyección muy potente porque sería estar cayendo en una contradicción o sea, si queremos sentirnos frescas, limpias, si queremos aromas ligeros y descomplicados obviamente que van a ser fragancias que no van a tener como una estela pues muy invasiva o no va a ser una estela tan arrolladora y eso es completamente normal Así que bueno, aclarado lo anterior, comenzamos La primera fragancia que yo les quiero recomendar es una fragancia de Swarovski se llama Aura y viene a ser esta que tengo aquí su botella la verdad es que es muy bonita, por acá tiene un brillante y la verdad es que sí está bonita la botella pero a mí lo que más me gusta es el aroma es un aroma básicamente frutal y floral lleva rosas, lleva litchi, lleva un poquito de patchouli, almizcle la verdad es que es un aroma, les digo frutal que aplicado de manera moderada creo que puede quedar muy bien para primavera-verano porque no es una fragancia cargada no es una fragancia que se sienta pesada en ningún momento les digo siempre y cuando no se vacíen el frasco encima la verdad es que creo que es una fragancia que incluso hasta para esas temporadas se siente elegante entonces me gusta, es sofisticado y tiene una muy buena duración en mi piel pues sí más o menos como de unas 7 a 8 horas creo que está bastante bien la presentación es agua de perfume otra fragancia que también les puedo recomendar que ya les he hablado aquí de ella pero no podía estar fuera de este top sería esta que es Acqua di Joa de Giorgio Armani esta es una fragancia que lleva bastantes notas frutales es muy cítrica, lleva me parece que también piña y es dulce, o sea sí es una fragancia dulce como azucaradita pero al mismo tiempo tiene un toque bastante fresco y es una fragancia bien todoterreno que aguanta bastante bien esta de hecho durante las primeras dos horas tiene una buena proyección obviamente conforme pasan las horas la proyección va siendo menor se va sintiendo ya más suave sin embargo es una fragancia que dura muy bien en la piel, al menos en mí sí dura como unas 8 horas entonces también esta siento que es mucho de batalla para primavera-verano se las recomiendo es la tradicional agua de perfume porque también hay agua de tocador que es todavía más ligerita y tiene también buena duración pero me parece que esta dura un poco más y bueno la siguiente que les voy a mostrar es una que recientemente adquirí de la marca de Givenchy que es esta que es Lip Irresistible de, les digo, de Givenchy este es el agua de tocador porque hay agua de perfume esta es una fragancia ideal ideal para primavera-verano tiene notas frutales lleva un poquito de cítricos lleva piña, lleva rosa en sí las notas son muy parecidas al agua de perfume también tiene por ahí nota de maracuyá que le da también ese toque acidito frutal pero al mismo tiempo es refrescante es una fragancia igual que te hace sentir fresca limpia y que además tiene una excelente duración la estela es bastante moderada pero su duración es muy buena de hecho pasadas unas 7-8 horas la verdad es que la sigo sintiendo sobre la piel sí a ras de piel pero muy bien o sea, sigo como digamos que sintiendo como el aroma muy nítido por así decirlo entonces eso me ha gustado bastante de esta fragancia creo que tiene muy buen desempeño y no por eso deja de ser una fragancia muy refrescante muy jovial y alegre descomplicada de ahí sigo con una de mis favoritas que actualmente está en peligro de extinción y obviamente les estoy hablando de Mistior en su presentación Oetolet que como les comentaba en estos días ya va de salida ya la van a descontinuar o más bien la están reformulando este año no sé si ya esté la nueva versión a la venta pero yo les estoy recomendando la versión anterior que es esta que todavía la pueden encontrar tanto en tiendas como en perfumerías entonces bueno se las recomiendo mucho es una fragancia floral es un chipré floral de hecho que básicamente las notas como que más resaltan son la rosa y el patchouli aunque también se le siente como un toque cítrico es el aroma digamos que más parecido al Mistior 2012 pero en una versión ligera era un poquito más descomplicada sin embargo yo le siento aún a esta versión una fragancia como muy elegante como que tiene ese toque sofisticado y chic muy femenino muy sexy entonces eso me gusta mucho de este perfume también les he dicho hasta el cansancio que a pesar de ser un eau de tolet tiene una duración estupenda pero estupenda fácil en mi piel pueden pasar 10 horas y la fragancia sigue ahí es muy persistente tiene un muy buen fijador no nada más en mí la verdad es que he platicado con chicas de los grupos y todo coinciden en que es una fragancia que tiene una muy buena duración entonces esta sí muy muy recomendada y bueno por último les traigo una fragancia de Chanel de la colección de los Chance y les estoy hablando de Chance Eau Tandre pero en la nueva versión que es el agua de perfume que es esta que está aquí recientemente en estos días les hice una comparativa entre la fragancia de agua de perfume y agua de tocador si no la han visto los invito a que la vean por aquí les voy a estar dejando el link o la tarjetita para que vayan a verla pero bueno se las recomiendo muchísimo si lo que quieren es un aroma frutal chispeante juvenil alegre que te haga sentir fresca que te haga sentir limpia pero al mismo tiempo que tenga buena duración que la proyección sea ahí moderadamente buena realmente es esta fragancia si el Eau de Toilette ya era bueno este es mucho mejor la verdad el Eau de Toilette a mi me duraba por unas 6 horas más o menos y este me rebasa las 10 12 horas pueden pasar y esta fragancia sigue en mi piel en la ropa pues se queda muy impregnada pero en tu piel la sigues percibiendo entonces es muy muy buena fragancia creo yo que vale la pena y sigue siendo una fragancia pues muy fresquecita sigue siendo una fragancia muy primaveral este no se siente en ningún momento pesada ni para nada agobiante entonces me ha encantado se las recomiendo muchísimo y pues bueno básicamente son esas con eso terminaría mis recomendaciones por este día entonces espero haber respondido tu pregunta y pues bueno ojalá que esta sección les guste sigan mandando sus preguntas y bueno muchísimas gracias yo les mando millones de besos abrazos muchas bendiciones saludos y por favor jamás se me dejen de consentir con una fragancia hasta la próxima fin